Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. La Sisi de Max Milford oficial e irse a Medellín a desayunar, almorzar, cenar y hasta más. Los de Vibra me quieren cambiar, sea D-U-R-R-I-R-O-N de mí. A ver que Sisi cuando se molesta es cuando empieza a enredarse. Sí, le pasa como lo mismo que yo, me emberraco y se me traba la lengua. Eso le pasa a Sisi. ¿Maxito? David, aquí estoy. Sí, estaba moviendo la configuración de Sisi. A ver si habla bien. Voy a bloquear todas las cuentas de Max. Va a cancelar todas mis cuentas. ¡No! ¡No! David, esta llamada es para el estudio, ¿cierto? La cuenta de ahorros es mía. ¡No mal! Y Alexandra tiene mucha cara de Sisi. Sí. Esta llamada es para el estudio, ¿cierto? Sí, Maxito. Por favor. Sí, Maxito. Gracias, David, por ir al grano y evitar todos estos momentos incómodos con este robot configurado. David, me recuerda hoy de que conversamos. Maxito, hoy nuestro dilema es, ¿qué noticia usted prefiere que le dé primero? ¿Una buena o una mala? La noticia prefiere que le dé primero. Va ganando la mala. Es la que va ganando en estos momentos. Yo voté por la buena. Va ganando la mala. ¿Ah, sí, Maxito? ¿Se votó por la buena? Sí, sí, porque ahí me voy. Maxito, también estamos hablando si las mujeres están mal casadas porque no les ayudan o es que no se pueden quedar quietas o qué es lo que está pasando. Están mal casadas porque nadie les ayuda a las mujeres. Y también, Maxito, a esta hora estamos hablando de escoger a la Sisi que irá a visitarla usted a Medellín con todo pago. No, Sisas, no, Sisi. Es que me lo cambia por el autocorrector. A las Sisas, Sisi, que viaja a Medellín con todo pago. No, Dios mío. Eh, aquí va a salir el estudio. Porque dice Dios mío. El estudio, 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 el estudio. El resultado es, aquí está, aquí está, por fin. Titula, ayudemos porfa a las mujeres. ¡Ah! ¡Oh, qué bellas consiguias! ¡Eres! Sí, ya está ahí nomás. Eres parte del cuerpo, que del cuerpo se ha ido, que además sale con las mujeres. Es cierto. Es cierto. Esta, esta. Karencita, esta, porque todos tenemos que levantar las manos. ¡Vamos todos! El sonido de ola. Ah, bueno, está bien, ya venía la musicalización. Qué pena yo atravesándome como las bestias. Por favor, ayudemos porfa a las mujeres, caballeros de la mesa de trabajo de este elenco tan simpático. ¡Libérenlas! ¡Las tengo levantadas, señor! ¡Muévanlas al ritmo de esta canción! A ver, ¿y la canción? ¿Dónde está la canción? ¡Súbales, súbales la canción! ¡Eso, eso! ¡Vamos a ayudar a todos a las mujeres! ¡Salta, Willy! ¡Todos en la ciudad! ¡Ay, qué taqué! ¡Esa película era la de Willy! ¡Libéren a Willy, sí! ¡Las manos hacia el cielo! ¡Vamos a ayudar, porfa! O sea, más está diciendo a todas ballenas. ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Y hasta ahí le llegó su concurso. La canción de la película, pero la canción es independiente también. Es una canción de Michael, de autoayuda. Así, así. ¡Libérenlas! ¡Ayudemos, porfa, a las mujeres! ¡Vamos con un extra para entender este estudio! ¡Extra, extra, Max! ¡Extra, extra! Ayudemos, porfa, a las mujeres, protegiéndolas en el transporte público, respetando su espacio y estando alertas a degenerados asquerosos inadaptables que atentan contra su integridad. ¡Uy, sí! Estuvo muy bello, Max. ¡Me parece muy bello, Maxito! ¡Qué lindo! ¡Se reactiva el concurso! ¡Ayudemos, porfa, a las mujeres! ¡Despachémonos pronto con este estudio! ¡Despachémonos! ¡Top número 10! ¡Abrochando, porfa, los botones de su vestido Saster, que se cierran por detrás y sus manitas son inalcanzables en esta posición! ¡No tiene la flexibilidad! ¡Aquí atrás! Pero además, ¿por qué le ponen el botón tan lejos? Cierto que sí. ¿Qué Sastre pensó en eso? ¿Para que ella no pudiera llegar? No, de pronto. Para que fuera un trabajo mancomunal. El Sastre pensó, sí, el Sastre pensó en eso, en trabajo en equipo, que es un momento para compartir entre el esposo y la esposa, claro. ¿Y si es una mujer soltera que le gusta ese tipo de vestidos? ¿Entonces para qué reflexiones sobre su soltería? Ah, es para eso. ¡El cierre! El cierre es inalcanzable. Hagamos el ejercicio, caballeros, para que entendamos lo difícil que sería alcanzar esa posición. Por aquí. A ver, intenten subir el cierre imaginario. Intenten. ¿Ya Toño se intentó? Sí, sí. ¿Toño, cómo va? A ver. ¿Pujando? No. Por eso, tenemos que ayudar, porfa, a las mujeres. Top número nueve. Como Toño, haciendo pipí sentados. Por favor. Por eso es que yo soy un buen hombre. Claro, porque no desmoja el bizcocho. Pero Garisito no puede también orinar de pie y no mojar el bizcocho y si lo moja limpiarlo. Yo no sé por qué yo como hago chichí parada. Por eso es que hay tantos baños miados. Tengo ese problema. ¿Por mí? No, 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 no. ¿Por qué hay de olvidar de pie? Que si fuera tan fácil, entonces no entiendo por qué. Es que todos los baños están miados por los manes. Sí, no es tan fácil. A mí me queda muy difícil. A veces se me escurre el chis por la piernita. ¿Lo tienen tuerto? Vayan a lo largo. Qué asco. Tuerto. Y realmente es tuerto, David. Ayudemos, porfa, a las mujeres. Por fa. Top número ocho. ¡Eres! Muy raro. ¡Eres! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Ayudemos, porfa, a las mujeres. Este, señalando en... Señalando, por favor, un conjunto entre los 16 que tiene para elegir en el vestir. Ayudémosla, por favor. ¿Cuál de estos se me ve más bonito? No sé cualquiera, mi vida. No, señalemos uno para que ella pueda tomar una decisión firmemente. No sé, uno toma una decisión y ya le ponen un pelo a la decisión. No, 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 a mí me parece chévere con decisión. Claro. Como, ¿cuál de estos? ¿No he medido los 16 y...? Este te queda hermoso. Este, a mí me gusta que me digan, ese te queda hermoso. No que le digan a uno cualquiera, mi amor, el que tú quieras. Pues para eso hubiera venido sola. Sí, eso una mujer lo valora mucho. Lo valora uno, sí, es que a mí me parece chévere cuando no le toca tomar a uno tanta decisión. Eso sí. David, yo, no más... Cualquiera que ya van a cerrar la tienda. No, 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 no. Aquel, aquel... Apúrale cualquiera. Aquel verde que sale con el color de tus ojos, ojos. Ayudemos un poco a las mujeres. Eres el top número 7. Eliminando los distractores en la prueba de amor para que se pueda concentrar y alcanzar la cima. ¿Pero qué le elimina a uno? Apaga el televisor. ¿Qué le elimina a uno? Digo yo como si yo fuera hombre. ¿Uno? ¿Qué eliminan ustedes? ¿Qué harían? Apaga el partido. Apaga el celular. Quite las notificaciones. Cierre la aplicación del gato que necesita comida. O Clash of Clans, que es para los viejos. ¿Qué más? Hay muchas cosas que... Dígale a la mamá que no hable. Mamá, silencio, que estoy con la niña en la... Un montón de cosas. Silencio, que estamos aquí concentrándonos. Mamá, por favor, no vaya a ser bulla, sí. Eso es. Todas esas cosas que pueden distraer y decir... Se me fue. Se me fue. Se me escapó. Ay, casi, pero se me fue. ¿No? Ay, qué pesar. Esa frase es tan triste, ¿cierto, David? Muy triste. Ay, se me fue ya. Ay, ya está. De pronto ya no. Ya hoy no. Ay, no. Eso sí. Hoy ya no. Hoy no. Ay, se me fue ya. Es muy difícil. Y habiendo pagado motel. Se me fue ya. Es muy difícil, Toñito. Eso no. ¿Sí ven? Por eso ayudemos, porfa, a las mujeres. Top número seis. Sacando los pelos churruscos, molestos y antiestéticos que quedan clavados en el jabón antes de que ella entre a la ducha a pasárselo por su terzo cuerpo. Por eso usé jabón líquido. Muy importante. Este jabón raspa. El jabón líquido es una maravilla. Este jabón raspa es el churrusco de David que quedó clavado aquí. Listo, tranquilos millonarios. No, no, yo con el jabón líquido hay que gastar medio tarro para poderse uno enjabonar. No. Sí, pero tranquilos que es que ellos son millonarios, Max. No, no, medio. No, no, no. Claro que sí, David. ¿Recuerdas el título de ese hermoso estudio que promovíamos exactamente a las siete y piquito? Sí, era con un fondo musical. Ah, no. ¿Quién eres? Ahí está. Ah, por favor, por favor, por favor, gente, meneando manos en el público con este ritmo institucional de Michael Jackson. Así que promueve la paz. ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba a todos! Ay, qué lindo, Karencita. Gracias por esa compañía musical. Ayudemos, porfa, a las mujeres. Era el título de la investigación que comenzábamos tempranito y ahora vamos a intentar concluir con otro extra. ¡Extra, extra! Yo soy Sisi Vibram. Gracias, David. ¡El extra! Permaneciendo en... Ah, no, 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 ese era... A ver, ¿cuál era? Que estaba leyendo, Maxito. Ah, ya, 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 ya. No, 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 creí que era uno de los puntos anteriores que era así. Lo puso nervioso el numeral. Soy Sisi Vibram. Sí, sí, estoy como nervioso. Con este extra vamos a comenzar este estudio esta vez. ¡Atención! ¡Extra! Ayudemos, porfa, a las mujeres permaneciendo en silencio y evitando la cara babeante de troglodita a su paso por las calles a pesar de su exuberante belleza al caminar. Ah. En silencio y sin cara de trogloditas, por favor. No muestre el hambre, por favor. Sí, sí, por favor, si pasan y ellas pasan muy hermosas, pues disimule, normal. Nos vemos muy feos poniendo cara de trogloditas y echando piropos atrevidos. Mal, por favor. Mal, mal. Malísimo. ¡Qué feos todos ustedes! ¡Feos todos ustedes en la calle ahí mirando! ¡Feos! Ahora sí, despachémonos con este estudio a Secas. ¡Ecas! ¡Ecas! ¡Ecas, Ecas, Ecas! ¡Miren! ¡Tururururú! ¡Uy, ahí está la canción! ¡Ay, gracias, productor Millennial! Eso sí. ¡Póngale, productor, que suena muy bonito! Ayudemos, porfa, a las mujeres. El punto número cinco es... Ojo. Teniendo... Ah, me reí. La embarré. ¿Qué le pasó? Ahí va. No, tranquilo. Es que me sonrojé de solo leer las dos primeras palabras. Como si no hubiera pasado nada. Pero atención, eso sí. Teniendo el número cinco... Ay, señor de los números. Teniendo listos los pañitos, o ir corriendito por ellos después del encuentro de pasiones. Sí, pero sí. Pero es verdad, sí. Sí, ella se agradece. La risa, todo tímido. Es la misma que hizo David. Para conquistar a su Sisi. Pero es más chévere la de... La de David. Ayudemos, porfa, a las mujeres. ¡Eres! Cuando no llevan saquito a paseo a clima frío, a pesar de que se lo advertiste por ahí seis o siete veces. No importa. Pero se da cuenta que uno se quita el saco o la chaqueta, pero así como... Claro, sí. Como Dante, como el superhéroe. Sí, es que ella dijo... También como en cámara lenta, a ver si pasará algo, como si alguien le tirara una cobija a ella para no quitarse... Y uno sabe desde el mediodía que está haciendo sol, que por la noche va a ser mucho frío. Sí. Y ella no lo llevó. Es... ¿Y por qué no trajiste el saco? Ahí es cuando uno pregunta. Ya por la noche no. ¿Cuál saco? Cualquiera de los dos. Ay, Karen cayó. Karen, yo no. No. ¿Por qué siempre digo saco en el estudio? Callo. ¿Qué estaba diciendo? Dice, ah, ¿y por qué no trajiste el saco? Entonces ella va a decir... Es que con esta blusa no me sale y es nueva, la quiero lucir. Con esta no me salía ningún saco. Con el calorcito que está haciendo. Eso. Y uno, ay, bueno, está bien, si es que esa blusa es hermosa. Pero uno sabe. Y a la señora le parece como Jack en el Titanic. Eso. Eso. Así que tiene un perrito. Y uno sabe, uno sabe el frío que va a aguantar uno después de las ocho de la noche. Y ella con ese saco XL. Ay, Dios mío. Pero en fin, este estudio trata de ayudar, porfa, a las mujeres. ¡Eres! ¡Eres! Top número tres. Con la mitad del plato que no le gustó del buffet en el evento familiar. O, sobre todo, con la mitad del platillo que cocinó tu mamá. Y la verdad está regulete. Regulete. Ay. ¡Qué pesar! Doña suegra, está muy rica. Está muy rico este cuchuco. ¡Uy! ¡Cuchuco no! ¡Cuchuco! Si quieres, yo ve como la mitad, mi amor. ¡Ah, qué detalle! Además, déjalo ahí. Mueve la cuchara como para que él vea cómo quedó. Esta ubre frita está deliciosa, doña Rocío. Tranquila, mi amor. Deja ahí la ubre. Yo me la voy comiendo. Uy, ¿cómo así, Max? Esta careta de cerdo con lengua está exquisita, doña Marta. Deja ahí, mi amor. Deja ahí la oreja. Yo me la voy comiendo. La oreja. Nadie come oreja. ¡No! No, nadie comió oreja. Levanten la mano los que comemos oreja de cerdo. ¿Como chicle? Yo no. Yo nunca he comido. Dios mío. Dios mío. Toño, la próxima vez en Medellín vamos a doña Rosa y comemos un sudado de oreja delicioso. Ay, ojalá me gane el viaje numeral. Soy Cici Libra. Oye, Toño, sí. Sí, sí. Vamos a doña Rosa a comer sudado de oreja. Ayudemos, porfa, a las mujeres. ¡Eres! ¡Eres! Número dos. Abordándola amablemente para evitar que la siga fregando y molestando el compañero borracho que la tiene mamada en la fiesta empresarial. ¡Ah! Uy, sí, quítesela encima. Sí, claro. Uno ve y ese fastidio. Venga, es que siempre bailemos a este porrito así. Uy, mire, está sonando una... Bailemos, usted siempre me... Un aguardientico, otro aguard... Ahí llega usted. Hola, Dora. Hola, sí, que... Ve, te está llamando de... El jefe te está... Vamos, te acompaño. Uy, príncipe azul. Príncipe si la salva. Superhéroe del Salón de la Justicia. Superhéroe por Forever and Ever. Por si ven, ¿cierto, Karencita? Uy, ese salvador. Y la deja libre, así como pajarillo que recién aprende a volar. Te salvé de Rodrigo el Fastidioso, ¿no? Ve con tus amigas, ve. Vuela. Ayudemos, porfa, a las mujeres. Hay un extra, hay un extra. ¡Extra, extra, extra! El Instituto Milford se va a ganar un viaje a Bogotá. Ah, no, es al revés. El extra. No, es al revés. Ayudemos, porfa, a las mujeres. Persiguiendo hasta la muerte a la cucaracha voladora que quiere posarse sobre su cabello. Ah, no, ahí sí tampoco. ¿No? No, lo siento. No, ¿y por qué las cucarachas? No, porque Toño le tiene mucho pánico a las mariposas. Uy, sí, y a las cucarachas. Pero no, es cucaracha. O sea que ella está toda peinada, así, ya a punto de dormir. Y Toño queda así. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Es muy peligroso porque la cucaracha es atraída por el bello cabello. ¡Ay, ay, ay! Hay que prender la luz y hasta la muerte. Pero a mí me da miedo una cucaracha. A mí me da miedo es pensar que se me va a enredar un murciélago entre el pelo. Pero eso es mucho más escaso. Pero la cucaracha no me preocupa tanto. No, pero... Y si está volando en el cuarto, debe morir. Y entonces el caballero debe desenvainar su baigón y, pues, o su zapato de material puntudo. Hasta la muerte. Hasta la muerte de la mariposa. Exceptuando si están con Toño, lo lamento por la crespa, sobre todo porque es crespa. Y Toño le tiene miedo a las cucarachas. ¿Ah? No, no, no. No, no, Toño. No mal, ella es valiente. Diga algo, Toño. No, pero yo para qué me voy a poner... Eso es que usted me está buscando una pelea y yo simplemente lo que hago es controlarme. Pero ¿cuál pelea? Mate las cucarachas. Sea el caballero de... De la mesa redonda que la crespa necesita. Ya me escogió. Ya déjeme tranquilo. Ayudemos, porfa, a las mujeres. Porfa. Top número uno. Y escuchando la queja de muchas, muchas alrededor, caballeros, por favor, lleguen en la carrera del amor de segundos. Siempre. Ah, pues, claro. Claro, es muy importante porque al revés no se puede. O en el mejor de los casos no lleguen. Y se pudiera con mucho gusto. No, 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 pues la idea es, si es llegar a la meta, pues, eso sí. Pero ¿le puede no llegar, Maxito? Por favor, en esta competencia clave, lleguen de segundos. O no lleguen. De segundos, caballeros. De segundos. Ya.